¿Cuándo vas a venir alguno de las canciones? ¿Yo? ¿Y loco? ¿Y qué? ¿Por qué pasa que me dejes una sustancia? No te digo ninguna, pero bueno. ¿Y pues te voy a cantar una canción ahora? No. Y dice así... ¿Cuándo me tiene que pasar para que no? Vale, 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 para, 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 para. ¿Y qué? ¿Te lo prometo? ¿Te lo prometo? ¿Te lo esperas a la mano? No, te he llevado mucho. ¿De verdad? No, te he llevado mucho. No te preguntes por mí. ¿Cuándo vas a ir? ¿Cuándo vas a ir? ¿Cuándo vas a ir? ¿Te lo prometo? ¿Cuándo vas a ir? No te he llevado mucho. ¿Qué? ¿Cuándo vas a ir? ¿Cuándo vas a ir? ¿Qué? No te nada es. No hay que controlar el amor, yo me quiero como a nadie más Pero a veces se señala que me derrupa mi seguridad Soy así, seguiré, adelante por tu piel Y si no estamos en sus besos, y sigo un beso de mis queridos Hemos llegado el punto de intención en esta obsesión Y si no estamos en sus besos, y sigo un beso de mis queridos Y si no estamos en sus besos, y sigo un beso de mis queridos Y si no estamos en sus besos, y sigo un beso de mis queridos Y si no estamos en sus besos, y sigo sin saber por qué Llegué a mi interior, un punto de intención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!